Representante del ciudadano presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Alberto López Céliz. Ciudadano Héctor Apresa Patrón, representante del Congreso del Estado. Ciudadano presidente municipal de Chilpancingo, de los Bravo, licenciado Antonio Gaspar Beltrán. Ciudadano licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de gobierno. Ciudadano teniente coronel, diplomado Estado Mayor Hugo López Maldonado, representante del comandante de la 35 Zona Militar. Saludo también a la escultora Edisa Ponzoneli. Saludo también con mucho afecto a mi amigo actor guerrerense Dagoberto Gama, que nos acompaña. Gracias, Dagoberto. Y saludo también a Erasmo Catarino, cantante también guerrerense. Agradezco mucho la presencia y la participación de la banda sinfónica de la novena región militar y los felicito a todas y todos. A todos los secretarios, subsecretarios, a todos los amigos del Cabildo de Chilpancingo, a todos los medios de comunicación, a mi tío Napoleón Astudillo, a todos y cada uno de ustedes reciban mi más atento y cordial saludo esta mañana. Señoras y señores, Ignacio Manuel Altamirano es reconocido como pensador político, periodista, abogado, promotor cultural, maestro militar y un funcionario eficiente y honesto. Él vinculó cada una de esas profesiones con la escritura, dejándonos una sobresaliente herencia cultural. Fue un hombre de ideales y fuertes convicciones. Expresaba su amor por México, su patria y asimismo el deseo de su emancipación, tanto literaria y artística como política y económica. Nació el 13 de noviembre, un día como hoy, de 1834 en Tistla. Fue hijo de Francisco Altamirano y Gertrudis Basilio. Aventajado estudiante, ganó una de las becas que otorgaba el Instituto Literario de Toluca para los niños de escasos recursos que supieran leer y escribir. Habríamos que recordar que este territorio, hasta antes del nacimiento del Estado de Guerrero, tanto Tistla como el propio Chilpancingo, pertenecían al Estado de México. Posteriormente, estudió Derecho en el Colegio de San Juan de Letrán. Coincidió y fue alumno ejemplar de Ignacio Ramírez el Nigromante, abogado, periodista, miembro de la Academia de Letrán y diputado del Congreso Constituyente. Al igual que su maestro, Altamirano fue un gran defensor del liberalismo. Tuvo la cualidad de ser un hombre de ideas y de acciones. Tomó parte como coronel en la Revolución de Ayutla en 1854 contra el santanismo. Más tarde participó en la Guerra de Reforma y combatió contra el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Experiencia que relata en su novela Clemencia de 1869. Para 1861, como funcionario público, se desempeñó como diputado en el Congreso de la Unión en tres periodos, durante los cuales abogó por la educación primaria, gratuita, laica y obligatoria. También se desempeñó como procurador general de la República, fiscal, magistrado y presidente de la Suprema Corte. Fue miembro de diversas organizaciones nacionales y extranjeras. Sin olvidar su labor como presidente por ocho años consecutivos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y su participación comprometida en la masonería. El Zarco y Clemencia son sus novelas más reconocidas. Ambas obras son excelentes recreaciones de la vida en México en el último tercio del siglo XIX. Altamirano es considerado el padre de la literatura moderna mexicana, caracterizado por un peculiar nacionalismo que se manifestaba en la rebeldía contra la monarquía padecida durante tres siglos, en la sed por solidificar una libertad apenas lograda, y en la necesidad de educar y crear una nueva conciencia en los mexicanos. Su legado más importante se destaca en la educación. Se dedicó a la docencia, trabajando como maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, y en la Escuela Normal Superior de México, de la cual fue fundador en 1881. Junto a otros educadores de la época como Enrique Repsamen, Carlos Carrillo, Gregorio Torres Quintero, Ezequiel Chávez y Justo Sierra. Altamirano sentó las bases de la enseñanza normal moderna. Fue maestro. En su homenaje se creó la medalla a Ignacio Manuel Altamirano, la cual reconoce al personal docente que cumple o cumpla 40 o más años de servicio educativo. En Guerrero, cada año entregamos además la condecoración Ignacio Manuel Altamirano a nacionales o extranjeros con el objetivo de reconocer los servicios prominentes prestados al Estado. Como periodista, junto a Guillermo Prieto y el nigromante, fundó el periódico independiente Correo de México, donde defendían su ideario romántico. Cabe resaltar que Altamirano fundó la primera revista literaria, Las Veladas Literarias, en la cual los jóvenes emprendedores decidieron crear un órgano serio, organizado y comprometido con las letras con el que se declararía la independencia cultural de México. Más adelante, y con las bases sentadas de Las Veladas Literarias, fundó la segunda revista llamada El Renacimiento, en la que concilió escritores de todos los bandos, románticos y eclécticos, conservadores, liberales, juaristas y progresistas, figuras consagradas y novatos de las letras, poetas bohemios, renombrados ensayistas, historiadores y hombres de ciencia. Fundó además periódicos como El Federalista, La Tribuna y La República. Destaca también su discurso célebre contra la amnistía, en la cual declaró que el indulto no debía concederse salvo que el enemigo hubiera sido totalmente vencido, pues de lo contrario estaría siendo empleado como un elemento de negociación que contravendría la noción más elemental de la justicia. Altamirano siempre creyó que la autoridad moral de un régimen residía en su disposición a aplicar las sanciones sin temor ni demora. En una de las frases que pronunció en dicho discurso, sintetiza no sólo su convicción intelectual, sino que también delinea su programa de acción. Sostuvo que en México somos liberales o somos liberticidas. Por ello, siempre estuvo al frente, librando batallas intelectuales y políticas para ampliar los derechos ciudadanos. Este célebre guerrerense falleció en San Remo, Italia, el 13 de febrero de 1893, cuando ocupaba el cargo de consul en París. En 1934, al celebrarse el centenario de su nacimiento, el Congreso de la Unión acordó que sus cenizas fueran trasladadas al Panteón Francés, del Panteón Francés a la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Hoy, Ignacio Manuel Altamirano forma parte del grupo de los grandes liberales de la segunda mitad del siglo XIX. Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Melchor Ocampo, verdaderos forjadores de la República. Señoras y señores, Permítanme ustedes dar lectura a parte del artículo que escribió Melchor García Reynoso, hermano del distinguido guerrerense embajador, quien fuera también embajador, Plácido García Reynoso, originario de Tisla. Voy a tratar de leer parte de este artículo tomado del libro Altamirano, visto desde los altamiranistas. Dice, En aquel medio, al iniciarse el siglo XIX, se acercó a Tisla, procedente de la comunidad de Citlala, una pareja de indígenas con un niño recién nacido en sus brazos al que le buscaban padrino para su bautismo. Después de deambular por los arrabales, les franqueó su puerta a Juan Gervasio, ya bien establecido y propietario absoluto de la mansión de sus mayores y dedicado al cultivo de la mora y a la industria de la seda. Ese criollo aceptó al niño indígena, endosándole su linaje español y su apellido. El nombre impuesto al padre de Ignacio Manuel Altamirano fue José Francisco Nazario Altamirano Astudillo. En la partida de su bautismo se asienta a la fecha 31 de julio de 1802. Después, después, años después de una adolescencia sosegada, el padre de Altamirano, de nombre Francisco Nazario Altamirano Astudillo, al cumplir 29 años conoció a una hermosa señorita de nombre Juana Gertrudis, María de los Santos Mártires Basilio Bello, blanca y poseedora de unos primorosos ojos verdes que lo cautivaron. Uno de los comentarios en algunos de estos artículos dice lo siguiente, en todo caso, investigaciones posteriores ya no dejan lugar a dudas de la fecha de nacimiento de Ignacio Homobono Serapio Manuel Altamirano Basilio, 13 de noviembre de 1834, ni tampoco de los nombres de sus padres, Francisco Nazario Altamirano Astudillo y Juana Gertrudis María de los Santos Mártires Basilio Bello. Señoras y señores, ya está aquí, ya está aquí en el centro de Guerrero, en esta plaza cívica donde caminó Morelos previo a los sentimientos de la nación, Ignacio Manuel Altamirano. como lo expresé como lo expresé hace unos momentos a Ignacio Manuel Altamirano lo reclamaban los mexiquenses, me refiero al Estado de México, pero siempre fue suriano como nosotros, su legado está en su inteligencia, en sus principios que han sido orientación para los guerrerenses, integridad, valentía, dignidad, resistencia y persistencia. Voy a permitirme leer algunas citas que ayer por la noche tratamos de seleccionar para leer las propias de Ignacio Manuel Altamirano. Inicio. Antes que la amistad está la patria, antes que la amistad está la idea, antes que la compasión está la justicia. Nosotros, los hombres que confiamos siempre y los que creemos que la independencia se glorifica combatiendo por ella, muriendo por ella, nosotros somos del sur. Discurso pronunciado en la sabana Acapulco el 16 de septiembre de 1865. Continúo. La insolencia es el escudo de la desvergüenza y la fortaleza de la cobardía. Continúo. La ingratitud es el precio del favor inmerecido. No hay nada de tanto valor como la justicia. La fuerza solo da un valor artificial. Continúo. Dominar la cólera tiene más mérito que batirse en duelo por no haber dominado la cólera. Cito finalmente una más de Horacio Zúñiga, un seguidor intelectual de Ignacio Manuel Altamirano. Altamirano es la fuerza que enseña, la inteligencia que guía, es el amor que todo lo ilumina, que todo lo embellece, que todo lo perdona, que todo lo alcanza. Celebramos el aniversario del natalicio de Ignacio Manuel Altamirano reconociendo el gran legado que deberá perdurar en estas tierras ureanas donde él nació. Que viva Ignacio Manuel Altamirano. Muchas gracias. 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 Gracias.